ya muchas veces algunas personas o contratan a una consultora para que puedan realizar la matriz o lo realizan lo realiza el mismo supervisor es depende de la experiencia que pueda tener y bueno también debe saber cómo manejarlo cómo es los procesos entre otros entonces por a o b ustedes hacen esta matriz 1 o 2 lo mandan a una consultora para que pueda hacer esta matriz bueno cuando se lo entrega eso sería bueno que ustedes sepan cómo lo ha hecho para que ustedes también puedan opinar y evaluarlo a la persona que lo ha hecho entonces el día de hoy nos toca lo que es matriz de identificación de peligros y riesgos y al final de la clase voy a presentar unos excel de matriz de diferentes empresas que lo elaboran digamos laboran similar pero algunas empresas han añadido otros puntos que para ellos es es mejor ya que por ejemplo algunos le han añadido fotos otros le han añadido de repente el tema de la ley otros no han añadido señal éticas entonces son a ver uno dos cuatro diferentes empresas que voy a presentar la matriz más adelante para que ustedes también puedan ver cómo se hace pero antes de presentar le quiero que ustedes sepan cómo evaluarlo entonces el tema de hoy es este ya hoy día vamos a participar por favor también estén atentos y vamos a comenzar con con lo que es peligros y riesgos accidentes y condiciones con ejemplos así que vayan buscando ahí por vayan investigando para que también puedan participar voy a proyectar en un segundo bueno no se puede compartir así que voy a hacer pantalla completa bueno creo que ahí están viendo si está proyectando se está cargando sí perfecto a ver les comento esto es de peligros y riesgos es el tema 4 ya vamos a comenzar que es matriz de y per se bueno lo que es y per se es identificación de peligros y riesgos y a este documento o esta matriz digamos consigna busca o de todas las actividades que se realizan en un trabajo y lo evalúa paso por paso actividad por actividad ya dando resultado a que tú puedas decir ok esta actividad tenemos este peligro y este peligro representa un no sé un no veía 80 por 90 por ciento eso quiere decir que es intolerable y tenemos que hacer medidas preventivas para reducir este peligro entonces de eso trata acá pueden ver que hay una matriz que dice número uno actividad tarea puesto de trabajo peligro riesgo riesgo requisito legal la probabilidad que vamos a ver más adelante como se como se digamos como se haya tenemos la severidad el riesgo el nivel de riesgo la jerarquía y medidas de control y acá podemos ver la base dentro de esta matriz para poder hacer una medida de digamos una medida una solución o medidas correctivas para que reduce debe existir estos pasos o debe existir un procedimiento o debe existir una capacitación o debe existir un fp un plan anual un plan de emergencia entre otros porque si tú no realizas ninguna actividad no se va a poder reducir el riesgo ok acá entramos a lo que le estaba indicando sobre el tema de que es peligro y que es riesgo ya en el peligro es una fuente con potencial para causar daños y o de deterioro de la salud eso es lo que indica la ISO 45001 y bueno también indica lo que es la ley en la ley también se puede leer eso hay que hacernos acordar que la ISO 45001 es la ISO que es de prevención o de seguridad de riesgos laborales ahora también otro otro punto que dice la ley es como lo define lo define como una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas de equipos procesos y ambientes de ambiente ahora que es riesgo bueno riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa relacionado con el trabajo y la seguridad del daño deteriora la salud que puede causar el evento de exposición digamos estas son definiciones solamente son distintas como lo dicen pero en realidad dicen lo mismo ya en ley indican lo que es la probabilidad de que un riesgo se materialice y determine condiciones generando daños la segunda definición de riesgo es la más conocida en la que todos usan la probabilidad y riesgo laboral que es la prueba en la misma probabilidad pero en el trabajo porque si bien riesgo lo podemos ver no solamente de trabajo que podemos ver en las casas lo podemos ver en durante durante cualquier actividad que uno esté realizando ahora cuando tú hagas la matriz ya en la matriz te van a indicar señalame qué peligro es y señalame qué riesgo ocasiona es por eso que lo estoy estoy indicando esto para que ustedes en la matriz cuando les toque llenar puedan ver qué peligro es y qué riesgo es si no tienen claro que es un peligro o que es un riesgo no van a poder hacer la matriz entonces por eso más adelante necesito su participación para que me puedan decir que es que va a haber una figura y puedan decirme en donde venga el peligro a e así es y ya sigamos el peligro es digamos que acá por ejemplo podemos ver un peligro no que es que está usando materiales inadecuados el riesgo acá en la segunda foto los que te has caído consecuencia es que sufres un accidente voy a indicarlo un poquito más por acá voy a por ejemplo a ver peligro es el piso mojado y el riesgo es que sufres una caída al mismo nivel cuando digo el mismo nivel es que cae en el mismo no caen no caen altura si digo que cae a desnivel es que cae a una altura correcto entonces peligro es el lugar o la herramienta o lo que ocasiona un peligro y el riesgo es lo que te puede generar generar ese peligro correcto sigamos ok cuando nos hablamos de peligros para calcular el riesgo está esta forma fórmula que ustedes pueden ver es esta fórmula se usa en la matriz ya no es que yo lo esté inventando que nos hace me ocurrió de la nada no esta forma es probabilidad por severidad de dar el riesgo entonces vas a decir pero como lo uso yo ana como sacó la probabilidad como sacó la severidad de cada actividad que tú puedes estar observando bueno lo vamos a ver más adelante pero acuérdense p por s es igual al riesgo ok bueno acá volvemos al tema de peligros acá podemos ver en la primera imagen que es muy común el tema de la soldadura en el cual te ocasiona el el ojo este rojo o te entre una por favor abierto audio abierto audio por favor chicos tengan cuidado con su audio por favor porque no sólo interrumpen lo que estoy indicando sino también interrumpen a sus compañeros así que un poco más de cuidado con su audio por favor ya sigamos 11 minutos y dos personas han tenido problemas con su audio a ver ya me fui en peligro peligro el tema de lo que es área de soldadura y produce digamos enrojecimiento ya el peligro acá es esto en la máquina de soldar y el riesgo es que te produce no sé con la escoria puede caer en tu ojo te puede producir es que el ojo te esté fastidiando entre otros acá la persona que barra peligro no es que por ejemplo estés barriendo en la calle sin en la noche sin ninguna limitación del área y el riesgo es que un transporte pase y te pueda atropellar o te pueda no sólo y camiones también puede ser motos hasta bicicletas te pueden empujar no entonces el peligro es esto y el riesgo digamos es que te pueda ocasionar un golpe una lesión entre otros no acá en el tema de lo que es trabajo y oficina y mismo se le escucha ahora ahora si me escucha sí me sí gracias gracias por decirme lo voy a repetir no sabía que no se me escuchaba disculpa a ver acá en la imagen lo que es peligro no le decía que es la máquina de soldar y el riesgo que te de cohesión en no sea una conjuntivitis entre otros en la segunda en la segunda imagen el peligro es por ejemplo que esté barriendo sin que lo limiten porque porque es una calle que no la persona está en la pista y el riesgo que pueda suceder otro atropello lesiones entre otros abajo en el tema de lo que es home office o trabajo en casa o mucho tiempo en la computadora el peligro es que esté mucho tiempo en la computadora no y el riesgo es que puedas tener de repente una enfermedad ocupacional que es túnel calpeano o si no dolores de cabeza en la vista también mucho tiempo en la computadora te te ocasiona también como cansancio entre otros entonces todo eso es más que todo ya ahora ahora si requiere su participación de esta imagen son dos imágenes que vamos a ver quiero que ustedes elijan alguna alguno de los circulitos que están por ahí y que me diga cuál es el peligro y cuál es el riesgo de lo que han elegido por ejemplo pongamos un ejemplo del cual agarro ya el peligro en las dos personas que están bajando el tubo de metal el peligro es no tengan bar en barandilla la escalera no tenga una baranda y el riesgo es que sufra una caída de desnivel un golpe una lesión ya era un ejemplo ahora ustedes les doy tres minutos para que puedan participar en el chat o ver creo que disculpa de sacado con la imagen y ahora sí listo a ver participen si quieren pueden prender el audio ahora sí y me lo pueden decir si no saben lo que es esto mejor que se equivoquen ahorita porque si no no van a poder devolver a hacer la matriz y la matriz es larga y larga de explicar bueno escuchado que hay alguien participado a ver más personas por ejemplo el señor que está trasladado en la carretilla con las cajas ya esos no puede sufrir un riesgo de que todas las cajas le caigan encima o se puede acabar también con él la carretilla ya el de acá no es donde está acá puedes ver el que está con gorrita roja correcto si ya mira el peligro es que existan cajas arriba arriba que existan cajas digamos mal apiladas y el riesgo es que le pueda caer un objeto que pueda sufrir también dolores en postura de cómo está su postura es un riesgo económico y así es exacto muy bien ya otra persona que participe vamos una más vamos vamos esperando no creo que escriben lo malo que cuando comparto pantalla no puedo ver bien si escriben o no si es que hay mucho ruido no te escucho podrías escribir en el chat si es que hay mucho ruido no te escucho no te escucho a ver escribe en el chat es normal o que no puedo ya a ver voy a decir una más ya y de ahí pasamos a la otra imagen acá por ejemplo en la parte a ver cuál acá en la parte de la persona que está agarrando el barril ya el peligro es que el barril no se encuentra digamos con un carrito oro el peligro es el barril que está mal colocado y el riesgo es que puede tener posturas forzadas puede tener lesión en la espalda puede su de sus manos pueden sufrir atrapa atrapamiento si es que el barril se cae y entre otros entonces ahora vamos a la segunda imagen y quiero que participen dos personas para poder seguir porque de ahí después de esto ya comienzo con el tema de cómo hacer la matriz pero quiero que tengan bien claro que es un peligro y que es un riesgo riesgo adelante quien quien quiera hable en audio en el tema de las sillas la persona está usando la silla para bajar un libro no es el peligro no no tiene una base sólida y el riesgo después la caída o que le caigan los objetos perfecto gracias otra persona una última persona vamos vamos chicos no es viernes al lunes hay un montón ya merly peligroso subirse a la playa y el riesgo es caerse este de la primera de la primera no perfecto y de la primera imagen gracias marlín a ver acá acaba yo voy a decirlo acá el peligro por ejemplo es que el extintor esté muy arriba y el riesgo es que por ejemplo si es que ocurre se pueda caer en tu cara bueno pueda caer un golpe entre otros no pero acá también está muy mal porque si hay un incendio como van a sacar el extintor de esta altura ya entonces ahí hay que ver otro por ejemplo voy a decir otro sí no lo voy a bajar un poquito creo y no fui y acá por ejemplo el peligro acá veo que son los libros que están arriba de un estante y el riesgo es que caigan y golpeen a la persona que está abajo golpe lesión o no sé si eso porque no es un peligro muy alto pero puede sufrir golpe eso es más que todo vamos a seguir sí para que no que acto y condición daniel peligro y riesgo vendría a ser lo mismo que acto y condición me dice no exactamente lo mismo porque un peligro el peligro puede ser de repente peligro la la madera la madera que está salida y el acto ahí no en la madera que está salida no es ni un acto ni es una es una condición ya riesgo riesgo es que te puede sufrir un golpe por ejemplo en riesgo no puede ser ni actos ni condición pero el peligro si puede ser o un acto o una condición ya no viene a ser lo mismo pero en peligro varía en riesgo no porque en riesgo normalmente es golpes fallecimiento cortes lesiones caída de nivel caída de nivel electro crucio o sea que te electrocutas entre otros entonces no es más que todo peligro si puede ser un acto o un condición pero un riesgo no el camino distraído que puede tropezar y caer y golpear a las personas no peligroses ya ya está bien muy bien bien listo entonces vamos a seguir acá matriz de requisitos de y per se es escrito no está bien va sigamos ya matriz de y per se acá viene lo divertido lo que me gusta porque porque acá ya viene a formarse lo que es y per se lo que le he dicho de peligros y riesgos pues en lo principal pero ahora ya viene el lado el cuerpo la carne por así decirlo ya voy a comenzar con un ejemplo ya hay que estar bien atentos de acá para adelante por favor para que puedan entender entenderme al final cómo se va a realizar la matriz y los ejemplos que voy a dar de las otras empresas x porque he borrado su logo y todo eso y vean cuál cuál es la diferencia no ya entonces sigamos la matriz y per se está en la 29 7 8 3 que es la ley que he dicho que se le da como biblia y se evalúa por puesto de trabajo ok me puede decir ok yo ahora yo en este trabajo tengo un cocinero tengo un secretario tengo a gente de producción pero en hay gente que hace sobre la dura hay gente que hace montaje entre otros perfecto es por cada puesto de trabajo entonces más grande es la empresa más grande es la matriz más o más gran como hay más puestos y más actividades ya e cada vez que tú haces una matriz debes consultar a los trabajadores esto que quiere decir que cuando tú haces la matriz de identificación y ahí per se tú tienes que uno y preguntar a las personas que están ahí no es que yo voy y no pregunto no se requiere participación de los trabajadores tú debes acercarte un trabajador estar ahí en campo in situ y preguntarle qué cosas haces que crees que qué peligros hay tus cpp están adecuados y hacerle una pequeña encuesta y con esa información tú vas sacando ahora lo que sí o sí le tienes que preguntar es qué actividades hace no vas a preguntar por ejemplo a todos los por ejemplo hay cocineros ya y los cocineros se dedican a lo mismo digamos cocineros están ahí en la cocina y hacen lo mismo el mismo procedimiento todos entonces no vas a entrevistar a todos entrevista solamente a uno que sabes que los demás lo hace entonces el puesto de trabajo sería el tema del cocinero en servicio de cocina y las actividades que hace por ejemplo realiza proceso de de corte de los alimentos 1 2 la actividad realiza digamos realiza el tema de cocina fríe y todas las actividades fríes todo el tipo de comida todo otro que realiza la limpieza durante el término de su jornada laboral trata entonces todas las actividades que tú le saques a ese puesto van a tener un riesgo y un peligro ya no me voy tan lejos vamos por ahí otro no pueden tener características personales o estado de salud de salud conocido debe tener una legislación en la matriz debe estar la ley que debes cumplir que si es que o la ley que en realidad digamos estás cometiendo una infracción que no lo estás cumpliendo pero en la matriz debe indicar ya debe indicar también los controles adecuados que se debía hacer para poder disminuir eso y la vigilancia de la salud que bueno es tema de si es que ocurre una enfermedad ocupacional no hay que olvidarnos que no solamente nos encargamos de los accidentes sino también nos encargamos de lo que es enfermedades ocupacionales a la derecha puse una imagen ya no sé si se acuerdan esto pasó en perú no sé si se acuerdan pero fue un pueblo libre en el cual hallaron amor muertos a si no me equivoco fueron a los jóvenes de mcdonald ya qué pasó en este caso lo que pasó fue que creo que ellos ya habían cerrado mcdonald no sé ya habían cerrado mcdonald estaban haciendo su limpieza y en eso había como un cable un cable pelado y todo y como ellos están estado mojados al final y limpieza con el digamos con el tema de trapeando el piso entre otros la ética en ese momento ha agarrado de casualidad el cordón si no me equivoco y ha comenzado a tener electricidad se ha comenzado a electrocutar había uno que estaba ahí también limpiando con ella y la ha intentado ayudar a la hora que la ha intentado agarrar a la chica para sacarla él también por contacto indirecto que tiene la energía también se ha comenzado a tener a electrocutarse al final los dos jóvenes murieron ya qué pasó ahí ha sido un tema muy sonado porque porque si tú hubieras tenido un sistema de seguridad uno no hubiera no habría cables pelados dos las personas que fallecieron habían sabido cómo actuar porque hubieran tenido capacitación de qué pasaría si ocurriera en el plan de emergencia tendría que decir qué pasaría si alguien está electrocutando entre otros y y no le han avisado nada entonces no han tenido la capacitación eso quiere decir que no han tenido un sistema de prevención eso quiere decir que ellos no sabían nada de una matriz y eso quiere decir que recibió una multa muy grande siendo una cadena muy conocida en el cual es mcdonald y no tenía un sistema de prevención si no me equivoco esa se cerró un muy buen un buen tiempo imagino que ha pasado por juicio entonces ahora ya tienen su sistema de prevención ya están más capacitados pero a ver no siempre hay que esperar que pase algo malo para poder recién reaccionar y poder hacer un sistema de prevención ya entonces eso es una noticia que pasó hace dos años si no me equivoco sí y bueno fue en lima niña del pueblo libre ok en la matriz se actualiza cada año ahora me dices yo pero porque lo voy a actualizar cada año sí si el procedimiento siempre es el mismo o sea no ha cambiado no hemos agregado una nueva área no hemos cambiado el proceso de la empresa entre otros bueno tienes que actualizarlo cada año si no se ha cambiado ni nada lo puedes dejar igual y solamente cambia la fecha y lo firma la persona encargada que es el presidente del comité el directorio y el supervisor de prevención ya así no cambia nada ninguna área se tiene que renovar cada año y cada año se tiene que decirle a las trabajadores su matriz de hiper se eso quiere decir me dice yo entonces tengo que entregar mi matriz la matriz a todos cada año no es necesario 1 la matriz debe estar siempre publicada debe estar visible entre todos y 27 se tiene que hacer una capacitación a todos porque es una de las capacitaciones obligatorias que se tiene que dar anualmente entonces ahí ya bueno señalas la matriz y que que había los cambios y que ha habido y si no bueno repites algunas cosas para los nuevos para los antiguos que tienen que tenerlo como bien bien desarrollados digamos tienen deben tenerlo ya en la mente como se hace no bueno lo que se le he dicho por cada puesto de trabajo y consultar a los trabajadores ahora esta matriz y hace actividades rutinarias y no ritmo rutinarias y en situaciones de emergencia hay condiciones de trabajo previa relaciones al medio ambiente de trabajo trabajadores con discapacidad y factores de riesgo de procreación factores de riesgos químicos biológicos económicos investigación de accidentes y vigilancia de la salud y lo voy a explicar más adelante no se preocupe ahora acá venimos baja exacto acá entramos ya al tema del formato en una matriz de hiper se ya se ha dicho que es por puestos en la imagen pueden ver que uno está en el puesto de trabajo que dice técnico electricista está la actividad que hace que en este caso es mantenimiento de los bt y mt que son temas de digamos de algo de electricidad imagina y las tareas que realiza no ingresos y salidas de las instalaciones preparación de los materiales ejecución de las obras operativas entre otros hasta ahí queda no hay demás déjalo ahí lo voy a dejar hasta el número de tareas entonces tú lo primero que vas a hacer es preguntar a la persona y le dices cuántos puestos de trabajo hay ya te lo dicen y vas haciendo tu matriz poco a poco de ahí en cada puesto le vas a preguntar qué actividades realizas y te van a decir ta 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 puede que estén salteando algunas actividades entonces si es que en una actividad hacen bastantes tareas pues ahí puedes agregar por ejemplo otro ejemplo más este un poco más sencillo puesto de trabajo cocinero actividad en preparación de los alimentos en preparación de los alimentos en preparación de los alimentos tarea tarea en corte de los alimentos y reír los alimentos que es de servir los alimentos etcétera esas son las tareas ya es así puesto actividad y tareas ahora algunas empresas no le ponen tareas algunas empresas solamente hacen puesto actividad y en las actividades les van colocando digamos diferentes tipos por ejemplo en este caso lo están haciendo así que lo considero que es mejor pero pueden poner técnico electricista ponen puesto que es puesto de trabajo ponen proceso que esa actividad de mantenimiento y en vez de tarea le ponen actividad o sea esto pasa a ser proceso y la tarea pase a ser actividad lo mismo tarea actividad es lo mismo entonces acá le dejan como proceso y de ahí pasa el otro simple no te hagas tanto falta este no te confundas tanto entonces va así ya perfecto ya siguiendo a la primera cara ya sabes más o menos qué hacer pasamos al otro a la tercera cara que va a ser el otro digamos la otra celda del excel ya tú tienes que ver si es una actividad rutinaria no rutinaria no rutinaria y emergencia ok rutinaria es que lo hacen periódicamente lo hacen siempre no rutinaria es que ocasional y digamos a ver si hace una vez al mes y emergencia es cuando es ocurre por ejemplo el tema de la pandemia cuando ocurre por ejemplo temblor terremoto incendio o conato amago como le quieran decir entonces son estas tres actividades entonces para que yo quiero saber esto porque tú lo vas a colocar en la matriz ya y lo vas a colocar bueno no más adelante le señaló en el ejemplo lo vas a colocar esto en la matriz ahora cuáles son los tipos de peligros una vez que tienes el puesto el proceso y la actividad vas a tener que decir el peligro que peligros hay peligros los peligros pueden ser físico químicos mecánicos químicos psicosociales biológicos eléctricos locativos ergonómicos y físicos ya tú tienes que decir o ver qué peligro es no te lo van a decir tú tienes que ya y ya saber qué peligro es por ejemplo físico químicos estamos hablando de trabajo de soldadura no mecánicos estamos hablando de rotación de polea de repente manejo de herramientas mantenimiento químicos estamos hablando de partículas de polvo en lo que suspensión si es que se está utilizando por ejemplo pinturas estamos utilizando de repente para trasvase de productos químicos no entre otros psicosociales es psicosociales es horas de trabajo hombre estrés ya hay otra que le dicen él el burn o también que es digamos un una enfermedad psicosocial entre otros ansiedad todo todo eso entre psicosociales biológico estamos hablando de repente presencia de moscas de dengue por ejemplo si estamos hablando de un restaurante puede haber también presencia de hongo pueden presentar moscas entre otros no si estamos hablando de temas también en comedor que ocurren también en las empresas también estamos hablando de peligros biológicos ahora eléctricos cables energizados en mal estado y cablen de repente pelados lugares donde no tienen por ejemplo enchufes industriales que pasa mucho hay empresas que tienen enchufes normales y deberían tener enchufes industriales locativos estamos hablando de repente del piso el piso rabaloso estamos hablando de cosas que estén tiradas por ahí ergonómicos estamos hablando de posturas forzadas de que por ejemplo una mujer no puede cargar más de 15 kilos o un hombre carga no puede cargar más de 25 kilos y no sabe cómo cargarlo porque en la imagen por ejemplo está una postura forzada que le puede ocasionar una enfermedad ocupacional el tema de lo que es físico también en lo que la intensidad de ruido no entonces todos estos tipos de peligros tú los tienes que poner en la matriz no es que yo te estoy explicando por las puras tú vas a tener que evaluar en cada actividad qué peligro es ya sigamos acá hay una imagen no y ahí lo que te decía una vez que tú ya tienes tu puesto de trabajo tu proceso y total y tu actividad o tarea vas a evaluar su tipo de peligro qué tipo de peligro es por ejemplo biológico su peligro es el cómic su riesgo son problemas respiratorios cardíaco entre otros su lesión o enfermedad esto fiebre y muerte no ahora esto de lesión enfermedad lo puedes colocar en el mismo riesgo necesario que esté en la misma en la misma en otro en otra celda es lo mismo que el riesgo y lo puedes colocar accidente y enfermedad juntos tipo de peligro por ejemplo acá el locativo peligro de superficie de deslizante y su riesgo estropiezo y así tú vas armando tu matriz ya entonces vamos armando lo poco a poco faltan todavía celdas que tengo que explicar pero hasta ahí todo claro va todo claro está ahí ya clara me manda una 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 manito arriba muy bien gracias listo sigamos y hasta ahí todo claro perfecto ya estamos en lo más digamos tema es teórico entre comillas entonces vamos ahora riesgo puro riesgo de residual digamos que es lo que pasa después que tú has evaluado o has dado una medida se vuelve en riesgo residual que lo voy a explicar en la matriz teoría ya yo lo expliqué antes el riesgo se evalúa por probabilidad probabilidad por severidad ya perfecto lo tienen anotado yo ahora como evaluó yo la probabilidad bueno la probabilidad tiene cuatro factores estos factores se van sumando ya por ejemplo esta probabilidad tenemos a personas expuestas a es personas expuestas ve es procedimiento se es capacitación y de esa exposición ya esto se suma y esto sale de probabilidad ya ahí ya sabemos cómo haya la probabilidad que al final va a reemplazar arriba y se va a multiplicar por la severidad y va a resultar el riesgo perfecto ok ya entonces ahora me dice yo pero como voy a hacer como sé que personas expuestas hay como sé que el procedimiento como sé que hay capacitaciones como sé que hay exposiciones bueno tienes que preguntar y una vez que pregunta y tú tienes tu tablita de cómo evaluar bueno no es una tablita en realidad es como una guía para que tú te puedas ver ok si hay una gran cantidad de de por ejemplo acá es personas expuestas justo vamos a esta tabla mejor para que me entiendan personas expuestas de 1 a 3 personas ya se va a considerar como índice 1 de 4 a 12 se va a considerar como índice 2 y de más de 12 se ven considerar como índice 3 eso quiere decir que si hay personas expuestas por ejemplo una persona expuesta y eso si hay una persona expuesta acá entonces debe ser 1 ahora por ejemplo yo te digo en este caso te digo a ver está un ejemplo a ver un ejemplo ejemplo de ejemplo ya por ejemplo voy a actuar con las imágenes de acá la que hemos estado viendo acá en esta parte ya en esta parte de acá el chico que está con un chompa roja y el chico que está con chompa verde ya acá yo te digo personas expuestas cuántas personas expuestas hay acá que pase algo 2 porque porque él acá se puede caer en los libros y bien le puede caer al de chompa roja o al de chompa verde entonces son dos personas expuestas vamos a la tablita si son dos personas expuestas entonces su índice pase 1 eso quiere decir que acá en el círculo de personas expuestas va a decir 11 más su procedimiento ahora cómo evalúa su procedimiento seguimos en la tablita procedimientos existentes si es índice 1 es que existen son satisfactores satisfactorios y suficientes sea digamos que la empresa tiene su procedimiento si es índice 2 existen parcialmente y no son satisfactores satisfactorios índice 3 no existe vamos a poner en este caso que no existen ya eso quiere decir que es índice 3 entonces sería 1 de personas respuestas más procedimiento que es 3 más capacitación vamos a capacitación que dice personal entrenado conoce el peligro y lo previene no creo porque en la imagen se veía que no estaban ni entrenados 2 personal parcialmente entrenado conoce el peligro pero no toma acción puede ser personal no entrenada ok vamos a poner que es el 2 que está entrenado pero bueno no le interesa igual estaba sacando los libros de la parte de arriba y el otro también está en la silla con los con los pies en la mesa entonces es 2 entonces vamos sumando 1 más 3 más capacitación que es 2 ya 1 más 3 es 4 más 2 6 hasta ahorita damos 6 ahora más la exposición exposición índice 1 al menos una vez al año esporádicamente índice 2 al menos una vez al mes índice 3 al menos una vez al día bueno como se ve que está en el estante y que siempre lo sacan ahí vamos a poner al menos una vez al menos una vez al día y ese estrés ya eso quiere decir que ahora su suma va a ser 3 entonces 1 más 3 más 2 4 6 más 3 que es la exposición porque hemos quedado que va a ser esta 9 su probabilidad entonces es 9 entonces 9 por s que es la severidad que falta calcularlo entonces la severidad es esto igual índice 1 tal índice 2 3 vamos a elegir qué pasa si se cae en el estante en esa parte tiene lesión sin capacidad incomodidad puede lesionarse y no puede tener una capacidad digamos puede recibir solo golpe puede ser lesión con incapacidad temporal también puede ser lesión con incapacidad permanente no lo creo bueno estaba ahí en el estante no creo que pase nada vamos a poner que es una severidad 1 ya entonces al final salió 9 si no me equivoco si por la severidad que es ese que es 1 al final su riesgo sale 9 por 1 9 entonces así se va a hallar lo que es riesgo y probabilidad ahora tú me dice yo pero voy a tener que estar multiplicando cada actividad no sólo pones en el excel y al final sale la pones la fórmula y se va se va completando solita claro que tú tienes que poner los índices y tienes que poner con respecto a la tabla que estás realizando entonces ahí ya va sacando su probabilidad y te da el riesgo ahora para que tú sacas este riesgo por ejemplo ha salido 9 no porque va a salir esto por ejemplo ha salido 9 puntaje 9 ok grado de riesgo trivial puntaje 4 tolerable de 5 a 8 moderado de 9 a 16 cuando salió 9 entonces es un riesgo moderado y lo colocas como un riesgo moderado o sale por default en lo que es el excel entonces y es así como van haciendo tu matriz vamos a dar otros ejemplos no se preocupen pero es así como sale ahora en tema de cada severidad es criterio de probabilidad también te ayuda como es moderado está entre 9 16 pero su criterio de probabilidades mediante se va por acá que es dañino no entonces todo lo sacas con las tablas ya pero tú lo tienes que evaluar bien si no evalúas una actividad correctamente o no evalúas una digamos o la probabilidad correctamente no vas a poder sacar un buen riesgo si no sacas un buen riesgo vamos a poder tomar las medidas preventivas correctas entonces todo es una secuencia ya digamos ok acá bueno es una tabla de estimación del nivel de riesgo que es lo mismo que acá pero digamos está descrita más detalladamente ya por ejemplo trivial es criterio digamos tolerable es no significativo ya se representa así porque porque acá bueno acá hay un texto lo voy a explicar trivial y tolerable es porque es un riesgo que es bajo ya algunos le dicen trivial y algunos le dicen bajo ya este depende ya también de cada empresa como lo evalúo ya entonces estos estos riesgos son considerados que bueno puede la persona puede seguir trabajando puede seguir trabajando pero tiene que tomar medidas para que pueda de repente disminuir o seguir tomando inspecciones inspecciones de que todo está bien ahora significativo ya es moderado importante intolerable moderado en realidad es un riesgo que tiene que cambiar pero te dan como que un plazo el plazo es de 1 a 3 meses para que lo cambies importante el plazo es de 72 horas y intonella intolerable que es un riesgo ya muy alto es un plazo de 24 horas entonces mayormente en la matriz no hay muchos intolerables si hay pero se cambian inmediatamente porque 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 sólo tienes 24 horas para cambiarlo son de manera son urgentes que se deben cambiar entonces es así como se clasifica los niveles de riesgos hasta ahí todo correcto que vamos a pasar bueno voy a explicar esto y de ahí digo si está todo correcto si en resumen entonces en resumen tú tienes tu puesto de trabajo tu proceso tu actividad tu tipo de peligro que evalúas tu peligro tu riesgo ya que riesgo problemas reparatorios tropiezo caída luego de tu riesgo olvidemos esto de lesión y enfermedad que en realidad puedes ponerlo en riesgo ya luego de riesgo sigue tu índice de probabilidad que lo evalúas sumando todo lo que indicado personas expuestas procedimientos nivel de capacitación y exposición suma 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 probabilidad con severidad le saca depende del cuadrito como tú lo evalúas o preguntas diciendo no sé y esta actividad que hacen la hacen siempre cada vez cada año trata entonces ahí tú ya sacas la severidad esto se multiplica y sale 18 este es el riesgo puro 18 el riesgo puro sin hacer medida de control sin nada entonces hasta ahí 18 al sacar 18 te vas a la tablita de arriba y acá y sabes que desde el 17 al 24 es un riesgo importante entonces sale importante ya entonces es un grado significativo si te vas a la otra otra vida es que moderado importante intolerable es significativo exacto entonces importante si es importante lo tienes que cambiar en 72 horas ya entonces hasta ahí correcto hasta ahí estamos llegando como se están haciendo cada cosa de la de la matriz entonces ya tenemos armada en la mitad de la matriz y lo que viene después es más fácil así que quiero que me digan la mayoría se confunden en sacando el índice de probabilidad hasta ahí correcto voy a ir a ver si todo bien todo bien correcto creo que sí está todo correcto bueno ya perfecto sigamos sigamos con la especial la este discurso ya perfecto listo tenemos todo casi armado en la mitad de la matriz ya ahora luego de que has armado tu mitad de la matriz luego de que sabes qué riesgo es luego de que sabes que debes digamos cómo actuar viene las medidas de control las de yo que voy a hacer para bajar estos riesgos ahora este triangulito es muy muy conocido se usa para todo todos lo usan todas las empresas lo usan más que lo cambia este triangulito es conocido no solamente digamos este a nivel nacional sino también a nivel internacional si lo usan voy a explicar paso por paso e vemos que en la punta es eliminación sigue eliminación es cuando tú eliminas un riesgo sustitución es cuando lo reemplazas control de ingeniería es cuando inventas o haces un control para reducir el riesgo control administrativo 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 es cuando cambias el procedimiento para reducir el riesgo o fps le brindas el pp es para reducir el riesgo eso que quiere decir lo voy a explicar con ejemplos pongamos a ver ejemplos se me ocurre ya digamos que hay un área la eliminación hay un área depende de pintura y no hay una hay una cabina de pintura no pongamos pero esta cabina de pintura está haciendo emisiones de gas está emitiendo emisiones de gases botando y contaminando al medio ambiente y no solamente contaminando el medio ambiente sino también haciendo que la persona le ocurra comienza a toser tenga enfermedades ocupacionales digamos a toser se siente mal entonces tú como medida de control vas a decir ok lo primero que yo busco acá es eliminar este peligro no entonces a ver qué puedo hacer elimino el área elimina el proceso de pintura pero no puedo eliminarlo porque si lo elimino se elimina todo el proceso la empresa y cómo voy a hacer entonces ese peligro es muy difícil de no de eliminar no vamos a poder hacerlo ok entonces tú como supervisor soma piensas en eliminarlo lo primero no lo puedes eliminar ok pasas al segundo paso sustituir ok tú dices bueno puedo sustituir no sé en realidad poniéndole un extractor no eh no disculpa puedo sustituir esto de pintar una cabina dándole a una empresa tercera para que pueda pintarlo ellos y lo regresen pintado el producto por ejemplo pero la empresa te dice no no se puede hacer porque eh porque vamos a gastar mucho dinero pagando a una empresa tercera que realice este proceso tú estás sustituyendo este peligro dándole a otra empresa que de repente pueda contar con con más que esté más acorde digamos la cabina sea última tecnología y todo eso y no ocurra ningún peligro entonces tu idea es sacar ese peligro de esa empresa pero lo quería sustituir ok la empresa te dice no no se puede sustituir eso no podemos dar este proceso a otra empresa para que lo haga solo para eliminar este peligro ok dices ya bueno no voy a sustituirlo entonces ya paso a la la tercera etapa que la tercera etapa es control de ingeniería tú vas pensando y dices que tengo que hacer para eliminar ese peligro ok dices voy a hacer un extractor moderno hay que implementar un extractor moderno para que no ocurra para que se disminuya el peligro y para que digamos ahí los gases de no tenga la tercera etapa ya perfecto no entonces eso es un control de ingeniería punto control de ingeniería es que tú hagas algo digamos hagas un algo físico no sé no es que inventes pero incorpores una máquina incorpores un una máquina que te puede ayudar a disminuir ese control de ingeniería por ejemplo acá en esta imagen estamos viendo que están haciendo bloqueo y etiquetado si saben lo que es bloqueo y etiquetado es el loto en el cual el proceso de ingeniería es hacer el loto no todas las empresas tienen loto ya hay lo que se hace es que cuando un mantenimiento por ejemplo hace algún trabajo de electricidad o x trabajo le ponen esta tarjetita con este candado indicándole a las personas que no se deben acercar o que es peligroso entonces este es un control de ingeniería que tú lo puedes hacer pongamos el caso que ni el peligro bueno ya éste está ok no pero de ahí dice bueno no puedo eliminarlo al 100% quiero seguir este reduciendo el peligro entonces piensas en control administrativo a qué se refiere control administrativo se refiere a capacitaciones se refiere a hacer procedimientos cuando tú haces un procedimiento tú tienes que indicarle a los trabajadores y los pasos que debe hacer o qué pasos debe seguir para evitar cualquier peligro y riesgo ya entonces y eso lo hace por medio de capacitaciones entonces entonces ve ese lado administrativo ahora luego buscas el lado de pps o epis como lo desean llamar darle un pp que de repente no una mascarilla con filtro para que no le afecte el tema de las emisiones de gases a lo que quiero llegar con esto es lo mismo de acá del triángulo lo que yo quiero llegar es lo siguiente normalmente y esto es algo que pasa muy muy seguido en los en los somas que es lo más práctico pero no debería ser así y es lo que la mayoría te dice que lo hagas y es esto ocurre un peligro hay un peligro ok que es lo primero que te dicen lo primero que se van las personas al pp no bueno vamos a darle un bueno hay un problema hay un peligro bueno les vamos a dar un este un casco con visera bueno hay un peligro le vamos a dar unos guantes anticorte bueno hay un peligro le vamos a dar a todos la mayoría quieren irse a de pps porque porque es lo más práctico administrativo también es lo más práctico pero bueno y lo demás incluye mucho inversión entonces la mayoría se va administrativo y a de pps la mayoría la mayoría pero no debería ser así el último escalón que tú deberías pensar como soma es el pp y es el administrativo que es penúltimo tú deberías pensar al comienzo tu idea es eliminarlo tu segunda idea si no se puede sustituirlo y tu tercera idea es hacer un control de ingeniería ya entonces es así como se hace el procedimiento muchas veces el mío problemas en el cual de repente la empresa me ha dicho bueno pero este que pp le podemos dar le disculpa hay que evaluar qué procedimiento que estás haciendo para ver si se puede reducir de otra forma hay que tener en cuenta que las máquinas se tienen que acostumbrar a la persona no la persona a las máquinas para eso estamos los de supervisores los o más los prevencionistas de todos no es para que la persona se acostumbre a la máquina la máquina todo el procedimiento debe acostumbrarse a la persona y eso debemos pensar siempre para poder hacer una muy buena evaluación correcto entonces esto lo que le estoy diciendo esto va a ir a la matriz de qué forma va a ir como es que celdas en el cual tú en cada celda vas a poner qué es lo que vas a hacer qué medida vas a implementar para reducir el riesgo ya correcto sigamos entramos acá y entramos a lo que les digo una vez que ya tengo bueno ya sacaron que su riesgo puro es 18 que su grado de riesgo es importante que es significativo que lo explicado hace un ratito comenzamos con las medidas de control se separa eliminación sustitución control señalización bueno que este tema de es control ingeniería es administrativo y el otro es entonces en este caso que era por ejemplo a ver vamos arriba vamos a hablar el tema de locativo ya por ejemplo superficie delizante delizante no que salió 10 moderado 10 moderado su control administrativo es ingresar y salir de las instalaciones de la empresa sin apuros y con precaución porque están diciendo que es superficie delizante y resbalosos que puede haber pero ya es un administrativo puedes agregarle también capacitación de repente a los peligros locativos también puedes indicar le vas a dar no que son personas que están ahí pasando y son puede haber un charco entre otros entonces no es necesario entonces una vez una vez que tú aplicas este control administrativo otra vez le sacas el índice de probabilidad personas expuestas mayormente en lo mismo procedimientos va a ser uno ahora porque ya le ha sacado digamos la capacitación y así lo evalúas probabilidad para bajar y al final va a salir tolerable eso quiere decir que de moderado se va a tolerable de 10 ha pasado a 5 es un riesgo significativo ahora no entonces y es así como tú vas evaluando cada cosa perfecto digamos ok acá indica y si no reducimos el riesgo dice bueno si a pesar de la implementación de controles no logramos reducir el riesgo a no significativo se deberá implementar nuevas medidas a través de un plan o programa de gestión a esto le conocemos como planificación de la actividad preventiva exacto si por ahora o menos se reduce el riesgo por ahora o digamos que estaba en importante pasa a moderado pero moderado sigue siendo significativo entonces lo cambiamos a moderado con las con lo que se ha indicado pero se hace un plan de lo que tú quieres hacer más adelante para que se vaya a tolerable ya ese plan ya va a estar dentro de un plan de programa anual de todo lo que tú puedes hacer o como la empresa lo puede manejar para que tú para que puedas reducirlo correcto ya ejemplo bueno ejemplo de lo que también les he explicado arriba vamos a explicarlo por acá peligro trabaja en altura riesgo caída desnivel lesión fractura invalidez y muerte acá podemos ver en la imagen que es un señor que está trabajando en altura haciendo cambia de luces y todo aunque riesgo puro no primero evaluamos personas expuestas ya está en el 2 porque en el 2 porque vamos a entrar vamos a ir arriba dos porque es de 4 a 12 personas porque el apuesto de 4 a 12 personas yo no sé si solamente veo una imagen bueno porque obviamente no está solo y abajo hay personas tú tienes que imaginar esa esa imagen y si cae va va a afectar a las personas de abajo perfecto procedimiento 3 procedimiento 3 eso quiere decir que no existe ningún procedimiento vamos a la tablita es procedimiento 3 es que no existe es índice 3 procedimiento no existe y se puede ver que no existe porque hay perdón porque no sabe ni cómo bajar no hay nada que lo retenga no está enganchado con el arnés entre otros capacitación 3 eso quiere decir que no ha recibido exposición 3 y sale probabilidad 11 le multiplicas por la severidad que es 3 y sale 33 y esto al final de 33 es un riesgo intolerable de 25 a 36 eso quiere decir que tienes 24 horas o puedes parar la puedes parar la actividad puedes hacerlo bajar y si le sabes que no vas a continuar porque estamos en un riesgo de 33 entonces o me bajas esto o no sigues tu actividad ya entonces es el mismo ejemplo que lo he hecho en comenzando en la clase pero digamos este es otro y es con imágenes ya ahora bueno voy a pasar al excel de las de las empresas para que ustedes puedan ver cómo ya que acá ya hemos terminado cómo hacer un y per se y ahí vamos a pasar a mapa de riesgo y eso va a culminar la clase eso voy a pasar primero déjame ver a la primera a la primera la primera matriz de y per se como estoy compartiendo pantalla completa creo que si lo pueden ver ya hasta ahí todo bien lo que digo que todo y acá ok acá me han puesto varias cosas no es depende mucho de la empresa ya les voy diciendo lo que sí debe tener el puesto de trabajo y la actividad acá veo algo mal ya está mal la cala hay matrices que no están correctas los estudiantes mostrando para que no están correctas en el área bueno acá le ha puesto el área recursos humanos puesto de trabajo le ha puesto gerencia que ya está bien pero acá en la actividad no debió no debió ir gerencia acá en actividad está mal esto está mal bien esto está mal actividad te ha debido poner de repente evaluación en campo reuniones con tal persona o trabajo en con la computadora 24 horas no bueno no tanto 12 horas entre otras sus actividades que hace en la gerencia no entonces acá la actividad está mal primero actividad rutinaria le pone r o no r es rutinario o no ya también es explicado eso o es de emergencia tipo de peligro acá es ergonómico peligro es mal uso de las sillas orgánicas a camina como dice tipo de peligro es ergonómico yo puedo sacar o deducir que esta actividad es en la computadora que está mucho tiempo en la computadora no por ejemplo realiza realización de de informes y reuniones en usando la computadora actividad entonces su tipo de peligro de esa actividad es ergonómico porque para todo el rato sentado su peligro es el mal uso de las sillas ergonómicas su riesgo es sobre esfuerzo por posturas forzadas no porque puedes estar mal colocado ellos le ponen daño ya no es necesario lo puedes colocar acá no importa su requisito legal si lo tienen que poner ya luego sale su primera evaluación que sale su probabilidad y todo como lo hayan con esta metodología ellos no su índice índice de personas del 1 al 3 es índice 1 del 4 al 12 es 2 del más de 12 estrés entre otros y así procedimientos satisfactorios 1 2 como lo enseñado este es de ellos lo que ellos más o menos han sacado y lo van a sacar a cada no severidad riesgo lo multiplica y sale todo el tolerable ok es un riesgo tolerable luego están las medidas que se van a incorporar que en realidad son pocas porque si es un riesgo tolerable es no significativo entonces por ejemplo acá en control de ingeniería ponen adquisición de sillas ergonómicas control de administración acá tenemos lo que es capacitaciones exámenes médicos entre otros x pp es bueno no lo están y luego con esta evaluación reduce si al 6 del 8 se reduce al 6 pero sigue siendo tolerar lo desea reducido sí pero sigue siendo tolerable no importa la idea es implementar controles medidas de controles para que pueda reducir entonces al final todo lo de acá se ven tolerables por ejemplo este es moderado y ha pasado a tolerable ya acá ya tenemos una matriz vamos con la otra es que me gana en tiempo ya esta es otra matriz esta matriz indica por ejemplo el área el puesto de trabajo ya asistente administrativo ya pero no hay si pueden ver no hay actividad entonces actividad falta acá debería haber actividad por eso digo que las algunas y per se están mal falta no hay como yo voy a sacar si no sé qué actividades ahora ellos lo han sacado porque saben qué es lo que hace cada uno no no existe en tima administrativo mayormente es ergonómico todo entonces lo sacan por deducción podríamos decirlo pero no le han puesto actividad entonces error matriz también mala su peligro es ergonómica su peligro es ergonómico ya su consecuencia es lesión que en realidad pedir o consecuencia en riesgo para no que no se confundan su requisito legal su control actual no es tan necesario su probabilidad su probabilidad su severidad se evalúa tipo de control acá por ejemplo para no ponerlo tan grande solamente le han puesto en chiquitito eliminación sustitución ingeniería administración y pp y al que están indicando le ponen una x y en detalle explica que qué medida van a hacer lo han querido más ser más pequeño perfecto es como ellos lo desean hacer no hay ningún problema lo pueden hacer en el ser de la primera forma como el sindicado de esta forma luego con eso súper va a reducir no de 11 a 8 y se va a convertir en tolerable entonces eso quiere decir que de moderado que es 11 su valoración ha pasado de 8 a tolerar entonces pueden ver que hay algunas matrices que están diferentes perfecto vamos a otro acá que está un poco más ok ya más o menos bueno este por ejemplo puesto de trabajo operación de almacén proceso almacén almacén de materia prima actividad habilitado de materia primas bueno en este caso solamente hace esa actividad pero acá le han puesto tarea tarea de que esta actividad almacenamiento por ejemplo de botellas al traslado de bote caja de botellas le han puesto si es rutinario no han puesto por ejemplo en esta tarea hay varias cositas no hay varios riesgos por ejemplo tipo de tarea este rutinario tipo es persona ergonómico y mecánico este es el tipo de riesgo detalle de riesgo no fatiga realizar trabajos su riesgo es la exposición sobre tensión total evalúan el índice probabilidad salen lo multiplican salen media evalúan su control de implementación análisis de riesgo capacitación charla entre otros reducen otra vez evalúan lo reducen y pasa a baja tolerable esto quiere decir que de media se va a baja esta matriz está perfecta en realidad está ok no tengo ninguna queja con esta matriz entonces es una buena opción que lo pueden tomar ya ven que está un poco más específico ya correcto perfecto ahora vamos a la matriz esta cual es hay ahora no esto es otra cosa disculpe no va vamos a esta matriz que me gusta esta matriz no es que me gusta pero está un poco más específico me gusta la penúltima también que he señalado por ejemplo en este caso pongo el tipo de trabajo operario de montaje área por ejemplo estación 1 porque acá está dividido por estaciones estación 1 diversas áreas de montaje estación 2 entre otros no está un poco más detallado si se dan cuenta descripción que es el proceso actividad descripción por ejemplo traslado de chasis esta es una empresa de de motocars tipo de riesgo rutinario o no rutinario es r peligro empujar o jalar el carrito riesgo exposición de esfuerzo o de arrastre no acá de ese tipo de riesgo es que r que es que r es ergonómico ellos lo han puesto así el r no efe es físico en el mecánico no han puesto la inicial el riesgo exposición severidad de consecuencias ahí lo han separado ellos en enfermedades tipo de esto el riesgo no acá comienza ya la evaluación de probabilidad un poquito más arriba al final va a salir con una probabilidad por la severidad va a salir 45 sale moderado control existente en actualmente no hay ninguno la jerarquía de controles que son las medidas que tú vas a tomar n a n a solamente no se van a controles administrativos que es por ejemplo mantenimiento de las ruedas de carrito entre otros evaluación médica también se van ponen la ley no una vez que han puesto la ley ponen pictograma digamos lo que el problema que pasa y una imagen relacionada a esa actividad que han visto y así han evaluado cada actividad en cada actividad cada este cada cada riesgo han evaluado en cada actividad y en cada área de todo esto entonces bueno entonces es más que todo esto ya es una matriz más detallada más específica sí ahora le voy a dar un consejo ya hasta ahí te toque sí para ya pasar a la diapositiva de las clases hasta acá ok hasta ahí todo bien correcto vamos bien perfecto porque íbamos bien ya entonces ya esto ya ya hemos evaluado toda la matriz como les hemos indicado a lo que yo quiero llegar es que las matrices que le he enseñado algunas son muy pequeñas y otras son muy grandes ya yo recomiendo a mí me gusta que sea más específicas porque evaluas mejor cada cosa ahora les he comentado que la matriz debe estar publicada y les he comentado que también se debe decir a los personales y todo lo que yo hago es que puedo tener una matriz grande pero la reduzco cuando la público o sea en cada área debe estar publicada la matriz de su área entonces si tú la ves muy grande las personas no se van a acercar a mirar ni nada a estar ahí por las puras entonces lo que yo lo que se realiza bueno yo hago es recortar las celdas sobre ocultar las celdas que de repente no son muy digamos que no es muy importante para los trabajadores o al menos visualizar los perros y así lo puedes decir en la capacitación pero en visual te tienen que llamar la atención la matriz un poco más pequeña y si la presentas grande nadie nadie la va a leer entonces es un consejo que yo digo ya entonces hasta ahí ya ya sabemos cómo hacer una matriz y parece complicado y un poco es tedioso estar preguntando cada actividad y cada actividad sacar algo pero una vez que ya lo tienes digamos ok y este es ergonómico trata trata ya sabes que cada cosa se repite entonces cuando ya tú ya tengas ese esa práctica lo vamos a hacer muy rápido y ya perfecto entonces para acabar luego que tienes la matriz de hiper se también hay un mapa de riesgo ahora que es un mapa de riesgo es un plano en las condiciones de trabajo lo que que te indica el riesgo en realidad por ejemplo en esta área hay riesgo de por ejemplo de incendios de inflamaciones que indica dónde están las salidas de emergencia te indica dónde están las salidas te indican que el pp se deben usar y entre otros este mapa de riesgo bueno se hace mayormente en autocad no o en otros en otros medios para que debe estar debe estar también publicado en así como la política y los objetivos debe estar publicado ahora debe estar publicado en cada área no debe estar publicado como la política y los objetivos digamos en un área común para todos pero debe estar a la vista de todos vas a una fin que va a ser una inspección debe ver debe ver o sea debe evaluar que todos tienen conocimiento de esto del mapa de riesgo del hiper se de la política y los objetivos y del ris que ese reglamento interno entonces eso deben tenerlo cuenta correcto para acabar y también para acabar la clase vamos a hablar un poco de ats ats más que todo se hace es como un permiso no se hace para trabajos no rutinarios eso quiere decir que tú estás en una empresa por ejemplo que normalmente es un matriz y per se hacen de todo pero surgió una empleación de una parte entonces en bancos van a hacer con van a ir constructores hacer digamos cosas que no se hacen normalmente entonces se hace la test en el ats se indica el peligro el riesgo y las medidas ya ahora tú lo haces no lo tiene que hacer todo las personas que van a hacer ese trabajo ya también lo hacen en las constructoras ya en las constructoras también utilizan en la ts diariamente y en realizan la actividad nos dice ya que que te vas a hacer tal de peligros tal que riesgo tal que medidas vamos a tomar estos efe peso entonces el ats es común y per se un mini y per se no y este porque no te dice evalúa la probabilidad y todo eso no es un mini y per se que se hace para procesos no rutinarios correcto entonces eso es más que todo lo que bueno identificamos las medidas bueno es lo mismo no potencial de riesgo tienes que saber qué riesgo es si es mecánico ergonómico entre otros y qué medidas vas a tomar si vas a darles de pp si vas a decirle que vas a retirar eso para que no exista ningún riesgo entre otros entonces es más que todo un mini y per se que uno lo hace cuando cuando es no rutinario correcto bueno chicos a ver le hemos les indicado el día para repasar que si per se este dicho también que hacer con el mapa de riesgo a ts y bueno eso sería más que toda la clase y ya si tienen si ya saben cómo se hace un per se ya con eso es la base ya pueden evaluar todo el tema de peligros y riesgos en cada empresa o en cada lugar que ustedes vayan correcto entonces bueno para ir en mi parte de ahí ya se acabó no sé si tienen alguna pregunta para poder ya cerrar con la clase les voy a dar dos minutos para que me puedan preguntar lo que deseen en vicio también se puede ser exacto en vídeo también se puede hacer porque tienen este vicio es un programa que hasta se puede hacer digamos en he visto empresas que lo han hecho en powerpoint es un poco más simple pero en realidad te piden un mapa de riesgo no te piden cómo cómo lo puedes hacer en vicio hay imágenes que ya están diseñadas entonces solamente la tienes que poner ahí no hay ningún problema en vicio también se puede hacer otra pregunta todo correcto está ahí perfecto entonces hemos acabado la clase del día de hoy espero que haya sido de su agrado y hayan aprendido mucho en el tema esto de la evaluación porque bueno en lo que es tema de hiper se si es conocidísimo y hasta el seguridad es el nuevo trabajo se encarga de eso entonces es la base correcto entonces muchas gracias a todos y espacio a alexandra para que pueda cerrar el día de hoy y ya nos estamos viendo el miércoles para el tema 5 gracias hasta luego que tengan una buena noche le damos gracias a la docente por la clase del día de hoy nuestra sesión número 4 vimos peligros y riesgos bien ahora rápidamente les voy a indicar el link por aquí se los voy a pasar también se los voy a enviar a través del grupo de nuestra comunidad de whatsapp el examen si no se vayan a retirar un minuto para poderse los enviar por este medio bien para comentarles que tienen plazo para poder desarrollar el examen hasta el día jueves 18 de abril si hoy día estamos lunes 15 hasta este jueves 18 de abril pueden desarrollar su examen el examen es asincrónico sin límite de tiempo hasta las 10 de la noche del día jueves estimada clara bien el examen no tiene límite de tiempo ustedes pueden ingresar al link y pueden desarrollar el examen bien el tiempo que ustedes les tomen pero si tienen una fecha límite para el desarrollo que es hasta el día jueves hasta las 10 de la noche bien para que puedan aprobar el examen deberán sacar una nota de 14 a más bien después de ello yo voy a estar enviando también una lista a nuestra comunidad de whatsapp en donde les voy a estar indicando quiénes son los aprobados del curso a ver un momento ya les comparto mi pantalla para que puedan visualizar lo que les estoy comentando bien bien aquí los lo encontré les voy a poner un ejemplo bien y y y y y y y y y